Más de 50 padres de familia de la Escuela Primaria Profesor, librado a la Bastida Navarrete, con cartulinas y cintas, tomaron la institución para protestar por la falta de un profesor. ¡Queremos profesor! ¡Queremos profesor! ¡Queremos profesor! Está cerrada, está cerrada, no le permitimos la entrada a nadie, está cerrada, el lector está afuera, los maestros también están ahí a un lado. Los manifestantes señalaron que aún no ha llegado un profesor de base para el grupo de cuarto B desde que inició el ciclo escolar 2019-2020. No han mandado un recurso que desde el mes de agosto nos mandaran un interino por tres meses, se le venció su contrato en diciembre a la maestra y llegando el 2020 pues no tenemos maestro. Entonces lo que estamos haciendo es que nos den una solución, porque realmente nos vienen dando, nos vienen postergando y nos vienen diciendo y nunca llega ese profesor, es que realmente nos den una solución y que sea algo certero. Hemos exigido yendo a CEP, a CORDE, a supervisión y simplemente nos dan vueltas, entonces pues ya optamos por hacer esto porque ya no podemos estar que los niños estén sin maestro. Sin embargo, es el supervisor de la zona escolar 115 quien intenta dar una respuesta ante esta situación. No está en mis manos mandarle a un profesor porque yo no contrato, la supervisión no contrata absolutamente a nadie, sino es la Secretaría de Educación Pública la que nos hace el favor de mandar los recursos. Pero los papás ya quieren al maestro que sea de base. ¿Hasta cuándo le dijo a la Secretaría, perdón, que sería? El primero de febrero. ¿Que es cuando ya les van a mandar a alguien? Ya nos van a mandar a alguien. La Secretaría de Educación, mediante un comunicado, refirió que ya fue atendida la petición de los padres de familia a través de una reunión con personal de la Coordinación de Desarrollo Educativo, CORDE, la Dirección de Primarias y una Comisión de Padres de Familia de la Escuela Primaria, donde se acordó notificar en breve la asignación de un docente. Este jueves se reanudan las clases. Con imágenes de Mauricio Alameda, Daniela Casco, Azteca Noticias.